Hola, yo soy Andoni Bombín, soy el responsable de metodología del Athletic Club de Bilbao. Llevo trabajando en el club desde unos cuantos años y desde el 2019 soy el responsable de metodología del club. Para mí es un honor, un placer y un privilegio el trabajar en este club, en mi club, centrado en desarrollar y mejorar futbolistas y tratando de ayudarles a que alcancen ese sueño o ese objetivo, que es llegar al primer equipo. Yo creo que no hay estímulo más motivante que trabajar en un club de cantera, en un club en el que realmente creemos en los jugadores, creemos en el desarrollo del talento y trabajar en brindarle esas oportunidades y en construir esas herramientas o por lo menos tratar de construir a los jugadores o darles por lo menos esos recursos que necesitan para ir creciendo e ir posibilitándoles alcanzar su sueño y alcanzar el sueño de los aficionados, que es ver a gente de la cantera debutar y consolidarse en el primer equipo. Es importante que entendamos qué tipo de academia, de club, de organización tenemos. Nos vamos a encontrar con estructuras, los primeros equipos tienen 8 años, 9 años, en nuestro caso es 11 años. Yo he estado trabajando en China y empezaban a trabajar con niños desde los 5 años. Nosotros aquí establecemos 5 etapas. ¿Qué objetivos trabajamos en las diferentes etapas? Van a ir en progresión. Vamos a partir del individuo, del jugador, vamos a ir progresando al grupo y vamos a acabar en el colectivo. Quiero decir con esto que en las primeras etapas lo más importante va a ser el jugador, en las etapas intermedias vamos a darle importancia a las relaciones, a las asociaciones, a esos comportamientos más grupales y al final vamos a atender al colectivo. El colectivo tiene que ser lo más importante, el equipo tiene que ser lo prioritario. Por lo tanto nosotros desde los 18 años ya, hasta la élite, hasta el profesionalismo, el objetivo es rendir. En las primeras etapas nos interesa centrarnos en el individuo, en el jugador, en que se conozca su propio cuerpo, conozca sus posibilidades, identifique su talento. Se identifica en el juego, desde los roles, desde cuando tiene el balón, cuando puede ser el primer receptor, cuando puede ser un tercer jugador, cuando puede ser un alejado. Eso es lo que nos interesa transmitir en las primeras etapas. Como os he dicho, en la medida que vamos avanzando, nos iremos centrando en las asociaciones, cómo manejamos los comportamientos de una línea, quién tiene que saltar, si salta un compañero yo le tengo que hacer una cobertura. Esas son las asociaciones que queremos ir inculcando en las etapas posteriores. Y finalmente, al dominio del modelo de juego. ¿Qué me exige a nivel defensivo cuando mi equipo está atacando? Pues tengo que estar con la línea alta, haciendo una vigilancia ofensiva, pendiente de evitar una situación de transición. El proyecto se tiene que construir desde las primeras etapas que yo determine en mi proyecto, que puede ser desde los 8 años, 11 años o desde los 13 años, ahí tendremos que ajustarnos hasta donde acabe mi etapa de rendimiento en este caso.